Muy buenos días, sí, el tiempo va a toda, estábamos hace 50, 60 días en la Navidad y ya vamos a iniciar de este miércoles en 8, la cuaresma con el miércoles de ceniza es un tiempo de gracia, la cuaresma es un tiempo de gracia porque en la cuaresma nos permite mirarnos como somos, así, frágiles, que me duele que siento, que he fallado, que tengo limitaciones pero ante todo, que Dios me ama, que Dios es grande, que Dios es misericordioso que Dios me da la oportunidad de levantarme siempre y de continuar eso es la cuaresma, entonces se comienza con el miércoles de ceniza y el miércoles de ceniza, colocarse uno esa ceniza, es decir, mire la fragilidad todo como que se convierte en ceniza, todo, todo, todo yo también, como que me voy destruyendo, cuando muera me voy destruyendo ¿qué soy? ceniza, polvo, tierra, nada ¿dónde queda la grandeza o la vanidad del ser humano? no, nada pero como soy eso, también reconozco que Dios si me quiere grande grande para Él y grande haciendo cosas buenas grande haciendo el bien grande sirviendo al otro grande amando, grande perdonando e iniciar la cuaresma es reconociendo eso disponerme a iniciar un camino para ser cada vez mejor y para hacer las cosas cada vez mejor ¿quién le da a uno esa oportunidad? eso en una empresa no le dan a uno esa oportunidad venga que usted ha fallado, venga si otra oportunidad sí, pero venga le damos otra oportunidad no, o tú respondes o hasta luego pero el amor de Dios es tan grande que a pesar de nuestras fallas a pesar de nuestras caídas Él nos levanta y Él nos dice sí, vengan, yo los abrazo yo los acojo, yo los recibo pero claro, tiene que estar la disposición del hombre la disposición de la persona para cambiar porque no es solamente decir embarrada que soy yo, pero no cambio no, he sido embarrada pero voy a mejorar y voy a ser diferente bueno padre, en ese sentido ¿cómo podemos prepararnos para por ejemplo hacer una confesión para poder aceptar que somos precisamente, que ceniza vamos a ser al fin y al cabo ¿cómo preparar el espíritu y cómo preparar nuestra mente para recibir algo tan grande como eso? es la capacidad de reconocerme de mirarme y de reconociéndome descubrir dónde están esas fragilidades esas fallas que yo tengo que corregir si yo tengo un vehículo le hago mantenimiento y le comienzo a mirar por aquí, por allí y le voy descubriendo como dónde están las fallas y hago algo para que el vehículo funcione bien pues yo también tengo que mirarme y cómo está mi egoísmo cómo está mi solidaridad cómo está mi relación con la familia cómo es mi relación con mis vecinos qué comprometido soy en el trabajo cómo estoy con Dios oro, lo reconozco qué tan honesto soy qué tan ento engaño a los demás en fin, uno haciéndose una serie de preguntas mirando, uno va descubriendo miren, aquí tengo tantas y tantas fallas cómo me cuesta perdonar es que miro a aquel y me da una rabia y es que me enfurecen solo verlo y lo nombran y ya estoy encendido todo eso son indicadores que ahí hay algo mal entonces, si yo no lo reconozco significa que no quiero hacer nada para superarlo, para mejorarme y para ser lo que Dios quiera entonces es eso es como ponerse en un espejo a ver cómo soy vea, aquí no está bien qué tengo que hacer qué tengo que hacer y que lo quiera hacer y si yo estoy dispuesto estoy seguro que cambiamos bueno padre, finalmente recordemosle a la comunidad la invitación para este miércoles de ceniza y pues a que vayamos a misa todos los domingos pues miren qué interesante uno poder llegar al miércoles de ceniza de este miércoles en 8 el 26 de este miércoles en 8 preparado con la disposición y no que de pronto yo voy y veo que los demás tienen la ceniza puesta y digo ¡ay! corramos a que me pongan la ceniza o que veo esas filas en el templo y qué pasará ¡ay! la ceniza ¡sí! no ojalá durante estos días hagamos eso de mirarnos de reconocernos y al acercarme el miércoles es decirle a Dios y a los demás quiero cambiar la ceniza no sirve para más sino para decirme y decirle a los demás y a Dios quiero cambiar quiero ser diferente quiero mejorar ni eso te da buena suerte ni eso te perdona ni eso te va a mejorar la vida no simplemente es la expresión de quiero cambiar y por eso tengo estos 40 días para conocerme más y cambiar realmente muchas gracias y la bendición para nuestros elegantes pues que Dios Todopoderoso los bendiga y nos permita ser cada vez mejores por eso el amor de Dios es tan grande que nos regala esa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén